de la muerte de un conductor de Uber, esto en la zona 7. Se sabe que él iba a recoger a una persona para llevarla a su destino, sin embargo, más adelante, pues al ver que la persona no avisaba que ya había llegado para recoger a esta persona, salieron y se dieron cuenta de que el hombre prácticamente había fallecido, llamaron inmediatamente a los cuerpos de socorro, ellos llegaron, pero hasta el momento, pues el hombre no presenta señales de violencia, se presume que pudo haber sido algún ataque cardíaco o alguna enfermedad que la haya padecido y que la haya causado la muerte. Por supuesto, es Maywald Saucedo quien nos tiene los detalles y a continuación hacemos un enlace con ella para darnos a conocer todo lo que ocurrió esta mañana en la zona 7, mientras este hombre iniciaba su jornada laboral, trabajando como conductor de Uber y fue así como perdió la vida. Gracias compañeros, actualizando la información desde la zona 7 capitalina, 33 calle D y 11 avenida, específicamente de la colonia Bambi 2, acá ya agentes de la Policía Nacional Civil han acordonado la escena en ambos extremos, en este caso ya no hay paso peatonal ni vehicular por ese sector, ya que se está a la espera del Ministerio Público. El cuerpo del señor Edi Samuel Alvarado Guzmán, de 41 años de edad, queda entonces al costado del vehículo de placas particulares 023 GQN. En este caso, pues los familiares ya a esta hora de la mañana han entregado los documentos de identificación, tanto de ellos como del ahora fallecido, y concernados pues esperan los procedimientos de rigor por parte del Ministerio Público en este caso. Además, es importante mencionar que según lo dado a conocer por la familia, el hombre trabajaba como taxista en Uber y aparentemente fue un paro cardíaco lo que le quita la vida. Según han indicado los mismos familiares, es que él ingería bebidas energizantes. Entonces, esto pudo ser una de las posibles causas, sin embargo, se realizarán las pruebas específicas para establecer las razones del deceso. De tal cuenta, se está a la espera de las autoridades del Ministerio Público para realizar el protocolo y posteriormente llevar el cuerpo hacia la morgue del Inasif, en la zona 3 capitalina, en donde se seguirá el procedimiento para posteriormente entregar el cuerpo a los familiares y de esa cuenta dar el último adiós al ahora fallecido Edi Samuel Alvarado Guzmán, de 41 años de edad. En este caso, lo que se menciona es de que él deja en la orfandad a dos hijos, una hija y un hijo menores de edad, uno de ellos a su cargo establecido. Sin embargo, pues la familia también ya consternada ha confirmado este hecho y ya están en esta escena en espera de lo que les indiquen las autoridades correspondientes. Con esta información, con imágenes de Mauricio Soto, nosotros retornamos con ustedes al estudio principal. Lamentamos lo ocurrido, agradecemos a May Bolsa Ucedo por la información que nos traslada desde la zona 7, en donde se suscitó este hecho en horas de la mañana y ve usted en su pantalla el vehículo, el momento en que llegan los socorristas, atenden la emergencia a determinar que definitivamente el hombre ya no contaba con signos vitales, él le correspondía en vida al nombre de Eri Samuel Alvarado Guzmán, de 41 años. Deja en la orfandad a dos hijos menores de edad, un niño y una niña y pues él se dirigía como todas las mañanas, ya llevaba, de acuerdo a la información que trasladan sus familiares, ya llevaba algún tiempo como conductor de Uber y pues fue así como hoy se dirigió a hacer una carrera, como ellos le llaman, y llegó al punto, pero nunca llegó por la persona. Fue así como posteriormente se dieron cuenta que algo raro estaba ocurriendo, llaman a los socorristas, lo atienden, pero ya nada pueden hacer por él. Hoy se sabe que el hombre no padecía ninguna enfermedad, pero que constantemente, dicen los familiares, consumía bebidas energizantes y que esto pudo haberle causado algún malestar, alguna enfermedad que él desconocía que la padecía. Por supuesto, esto se determinará más adelante conforme las investigaciones determinen qué fue lo que realmente ocurrió con la muerte de este hombre. Más adelante tendremos más información.